Han intentado ir a casi todos los países, pero quien más le ha ayudado ha sido Alemania y donde más hay. Yo os pregunto, ¿vosotros pensáis de entrada que para contar una situación de conflicto como lo que está ocurriendo en Siria, una guerra como la que está sucediendo en Siria, es necesario que los medios de comunicación mostremos ese tipo de imágenes tan reales, tan impactantes, sí o no? Sí, no sé. A ver, vamos a pensarlo un minutito y vamos a reflexionar por lo que viene aquí. Porque yo creo que hay gente que lo que está más parecido, pues no son fotos o palabras, pero es la foto, pero es lo fuerte que ya... La primera víctima de cualquier guerra es la verdad, porque lo que es de cada bando tiene que justificar lo que ha pasado a su favor. Es decir, los otros son los malos y los otros dirán, no, tú eres el malo. Y entonces él no interesa gente que diga las cosas. Y sé que vienen porque tienen conflictos en sus países y necesitan como paz, no sé. Y necesitan tener un sitio donde sentirse seguros y educación para sus hijos. Y normalmente son familias las que vienen o gente que ha estudiado y tienen carreras y eso y quieren trabajar de lo que han estudiado. Huye porque está obligado, porque es sobrevivo o no sobrevivo. Es así. Por eso la gente se juega la vida cruzando el mar, aquí en el Precios Brantá, o entre Libia e Italia, o en el Egeo, o lo que sea, o ahora mismo los hongreños, mexicanos, etc. y en los Estados Unidos. Porque en su país no tienen ningún tipo de futuro. Punto uno o directamente están amenazados de muerte. Punto eso. Hay medios que respondían a atintes xenófobos. En España no ha habido un tratamiento, como os decía, tenemos una tradición de acogida de inmigrantes que ha sido muy, la verdad, muy positiva. Pero en Europa se ha llenado de países de partidos xenófobos, racistas y de extrema derecha, que afortunadamente aquí no ha llegado. Ha habido una oleada que ha jugado un poco con el calor del cultivo antes de las elecciones, ha jugado con el miedo, con el que llegan de fuera. Informando, no mucho, porque yo creo que al no estar en esa situación, no sabe lo que se pasa, no sabe cómo se siente cuando te echan de ese país, que tú has intentado venir para estar bien, no como estabas en los otros. Y yo creo que no se pone en la piel y no les da mucha importancia. Este es un tema políticamente utilizado, que estamos en un momento peligroso, en el que están movimientos de extrema derecha regalando adeptos, con un mensaje contrario y peligroso y basado en mentiras. Y os quieren también utilizar a vosotros para que os compartáis. Y por eso os digo, las personas refugiadas son personas que vienen a buscarse un futuro mejor porque han tenido la desgracia de no nacer en una circunstancia como las que tenemos en el primer mundo. Y son exactamente igual que vosotros, hacer lo mismo que harían vosotros si os vienen en su situación, que buscar un futuro mejor para vosotros y para vosotros. Hace tan solo 5 años, Siria era un país emergente, de los del Mediterráneo pujante, que venía a competir con nuestras playas, que venía a competir con nuestro turismo y que junto a Cristo, que era otro de la Primavera Árabe, nos parecía que llegaba a lo de democracia. Allí era un gobierno que todavía está formado por una dictadura, que más o menos hizo que hubiese ese medio crecimiento, que los ciudadanos quisieran tomar también por fin parte de sus decisiones y que adquiriesen esta democracia, que finalmente les ha volvado a cabo una guerra, y una guerra en la que han tenido que huir de sus propiedades, de sus viviendas, y en definitiva de todos sus espacios queridos para intentar formar una nueva vida. Y son millones de los sirios que andan todavía, no sé si es difícil, vagando por el conjunto de Europa e intentando encontrar una mejor oportunidad. ¡Gracias!